¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un mega saludo. Espero que la estés pasando bien, ya es 24, así que te deseo lo mejor. ¡Feliz Navidad! Te la pases con tu familia, amigos, con las personas importantes en tu vida. ¡Ojo! Precaución, cuidado, porque hay que tener cuidado con la enfermedad, así que cuídense bastante. Por este es un vídeo atípico probando al kit. Ustedes dirán, pero Pinceladas dijo que el kit no funciona, pero me di a la tarea de probarlo, a ver cómo funcionaba mejor. No se te olvide de darle like al vídeo ya mismo y suscribirte al canal. Fíjense, lo tengo equipado así, gente. Lo tengo equipado así. Déjenme abrir aquí. Lo tengo equipado así. Le tengo escopetas y le tengo estos módulos. Estos son los módulos carnívoros que le hacen más daño al hospital. Déjenme en los comentarios si ya saben cómo funcionan. A ver, es muy sencillo. Cuando lo tienes maximizado, hace 40% más de daño. Es bastante. Me parece que es bastante. Y lo tengo con las escopetas. Los otros robots que ustedes van a ver, los tengo así. Lo probé con este, gente. No va tan bien, no va tan bien, pero bueno. Lo tengo acá. Y lo tengo acá. Vamos a ver la batalla. Ok, gente. Pros. El pro del kit. Funciona muy bien, pero muy bien en ofensidad de balizas. Con escopetas. En mapas pequeños. Tiene ciertos problemas o desventajas en mapas como Canyon. Si te consigues mucho Hawk todavía, si te consigues a 1.600 metros, te van a destruir muy fácil. Y consejo, saquen al titán y tenen al kit. En el momento justo, si ustedes vean que haya un Arthur, un Nodens. Si, hago que ustedes tengan una lucha uno a uno, y si es un mapa largo, traten de sacarlo cuando haya un Nodens en el campo de batalla, haya un Arthur, si, haya otro titán donde ustedes puedan obtener algún tipo de ayuda. Presión de que sepas cómo manejarlo, pero eso es lo que le consigo como lógico. Creo que uno de los problemitas del titán kit que me topé, es que si juegas modo dominio, hay demasiados Hawk y te lo describen, pero es muy fácil. Ahí estábamos viendo al Invader, hubo gente que me preguntó cómo iba bien. Estas armas sónicas, no se dejen de engañar gente, porque es que, yo veo que hay gente que dice que las sónicas, que las sónicas, que las sónicas, que las sónicas. Son muy buenas gente, y son muy buenas. Pero, cuando se quedan sin munición, después de los catorce disparos, la cadencia de la carga no es que sea muy rápida. Entonces, obviamente, si es un uno a uno, vas a destruir súper fácil a alguien. Pero, si te consigues un Falcon, si te consigues un robot bien puesto, no va a ser tan fácil. Estas dos primeras robots que utilicé, de verdad que siento que los perdí muy rápido. Cosas como son, no soy experto. No sé si a ustedes les pasa, gente, que ustedes juegan más algo. Pues, en mi caso, lo que juego más es dominio, es lo que me gusta. Pero, actualmente, no puedo jugar dominio, porque si juego 10 batallas, ejemplo, me salen 5 o 6 contra clanes, y lamentándolo mucho, el matchmaking me coloca, a veces, incluso a veces, con mi equipo, todo el mundo maestro, nivel 9 y 10. Entonces, como yo lo que realmente juego, es para hacer videos. No juego ahorita, así que, con esta cuenta, obviamente, con un juego con la mía, si es por mi versión. No juego, entonces, lo que hago es perder el tiempo, porque si me salen tantos squad de clanes, pues. Si tengo suerte, y me sale un squad de mi lado, y sale una talla competitiva. Bueno, gente, pienso acá que mis enemigos están muy bien. Me imagino que juegan bastante este juego, muy buenos. Muy buenos, muy buenos, este amigo siempre salió a utilizar el FaceChip, cuando yo saltaba con el Mercury, muy bueno. Pero bueno, pienso que estos robots que tengo, tienen un muy buen desempeño, con los microchips. De verdad que, considero que actualmente, vale más la pena invertir en los microchips, que nivelando pilotos legendarios, en ciertos casos, como Torcer, en el Fenrir, ejemplo. Si es recomendable su piloto legendario, en el Falcon también. Si, pero en general, pienso que el juego, ahorita se presta más, para que tengas microchips buenos. Ya que lo vas a utilizar varias veces. Acá saco el kit, y no es que me llevo a ese actor, si, no es que me lo llevo, porque, fíjense, está recibiendo un mega-attaque, dos kamehameha. Se fue así, sigue yo. Es más, a mí me pasó eso, varias veces. Entonces, pues, por eso, mi recomendación es, sepan sacar al Titan Kid, si lo van a utilizar, ya que, el Hop, lo hace papilla. Lo hace papilla, fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil. De verdad, me gustó mucho, esta combinación con escopetas. Pienso que es la más fuerte, para el Titan Kid, en este modo de juego. Es la más fuerte, la que puede tener el mejor desempeño. Que eso, ese es el. Fíjense acá, algo clave, algo clave es que salió ese 9s. Y me estaba sanando. Entonces, eso me permitió tener un mejor resultado con el kit. Si tú tienes el Titan Kid, porque he visto que hay gente que lo tiene en nivel, no sé, 70, 90, de verdad que te recomiendo las escopetas. Muy buena opción, muy buena opción. En ofensiva de balizas, creo que es súper, súper efectivo. O sea, es una vaina loca. Tuve demasiadas batallas. Es más, tuve una batalla donde estaba jugando en vivo, sí. Estaba jugando en vivo. Fíjense cómo otro Artur aparece. Yo creo que como veían que era un Titan Kid y un Norms, se confiaban. Es lo que yo presumo en esta batalla. Estaba jugando en vivo, sí, para una batalla así en vivo, jugando para ver qué me salía. Y maté, destruí seis Titanes. Y yo, ¡verdad! Nah, soy un pro, soy un pipí. Nah. Al final, todos eran Liga Maestro y tenían los Titanes nivel 20, 40. Entonces, la subí al canal, pero decidí no compartirla. Fíjense. El Titan, Artur, sí estaba bien nivelado. O sea, sin todo, con ayuda del Norms, nos mandamos para el piso. Muy, 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 muy bueno. De verdad que esta combinación me encantó. Literalmente me encantó. Totalmente recomendada. En modo dominio. Si la quieren ver en modo dominio, déjenme en los comentarios. Vamos a ver ya el final. Ya al final sacó al Tifon, gente. Porque, pues, pelea posicionable en el control de las balizas. Y el Tifon, de verdad, que hace un daño descomunal. A pesar de que tiene ese problemita de que la habilidad no funciona del todo bien. A mi parecer, pues, su capacidad de ejercer daño al enemigo es abismal. Entonces, lo convierte en una muy buena opción para dejarlo a final de batalla. Cuando no haya tantos Hawk. Porque, bueno, el Hawk no vuelve mierda al Tifon. Entonces, mejor sacarlo cuando no te lo vayan aún de mierda. Y, pues, gente, de verdad que me complaceo. Espero que la pasen muy bien. Cuéntenme en los comentarios. Cuáles son las tradiciones para celebrar la Navidad allá en sus países. Comida típica, bebida típica, baile típico. Cuéntenme allá en los comentarios. A ver. Para conocer un poco más de su país. Espero que les haya gustado esta opción del Titan Keep. Voy a hacer una serie a partir del próximo año. Que falta pocos días. Que se va a llamar. Equipos mutantes. Equipos mutantes. O sea, hacer combinaciones locas. Y a ver si funciona. Ver qué tal va. Pienso hacerlas, tipo, jugando en vivo. Para que me salga la batalla lo más natural posible. O sea, que me salga. Y suba lo que es. O sea, las cosas como son. No, que me salga de 30 batallas a lo mejor no. Sino las cosas como son. Bueno gente, me despido. Vamos a ver ya el nivel de los enemigos. Gente muy buena. Gente muy buena. En este caso los muestro. Gente muy buena. Fíjense. Acá está esto. Consigo que hay gente muy buena realmente. Esos clanes son potentes. Siempre me los consigo. Ese force. Muy bueno. Muy bueno. Y el arsenal. Y bueno. No quiero alargar más el video. Así que gente. Me despido. Que la sigan pasando bien en sus casas. Y que tengan feliz navidad. Bye bye gente. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.